Hey bro, I swear you at, shorty Me voy a volver al culo Pony me major, estoy un lazo que el cuello y la envía de ellos, yeah No pienso, no freno, duro por el juego Cambio como yellow, yeah I don't give a fuck No sé si está o no está Quizás si bien no se va, yeah, yeah No sé qué pensar Hace muchas noches no escucho a tu nombre en la ciudad, yeah, yeah Dice que me piensa tanto que no puede verme Que está todos los días esperando que sea viernes Que quiere conmigo que le dé yo lo de siempre, 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 yeah, yeah Ella me piensa tanto que no puede verme Dudo que algún día por ella me encierren Busca mi locura, quiere que me internen Si un día me muero, va a ser que me entierre, yeah, 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 yeah Mami, dame más de tu lazo, yeah, 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 yeah Para salir de tu bobo y volver al culo Poli de Inmation con la soga al pello y la envidia de ello, yeah No pienso, no freno, duro por el juego Cambio como yellow, yeah Ua, we are flying on a spaceship Yeah, yeah, all these pills me tienen crazy Mi cara es un culo mientras ella saca los selfies Ua, esa baby si está flexing Ella no fuma pero me enrola otro backboard Todos saben que ella le da hasta abajo En la daña de la noche cuando va el club Y sus besos me lastiman como malo Ay, 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 ay Ahora estoy perdido por la ciudad Te busco en mi cuarto y no está Te busco dentro de mi mesa, yeah